Música Hola, yo soy Lucas, estoy en La Murga con mi compañera Nair y todos los otros compañeros Soy Nair de La Murga Estallado de Lepra, Los Atorrantes del Parque Pertenecemos al Departamento de Cultura y el sábado es la primera edición del Carnaval Colosal 2015 Acá en el sector de Parrillero, 12 de mediodía, 12 de la noche Con bandas invitadas, murgas invitadas, leprosos y leprosos invitados Va a haber oradores de todas las áreas, filiales, deportes Y toda gente amiga y que nos parece importante que se encuentre con Newell en el Carnaval también Socio y no socio que venga a disfrutar del Carnaval porque es para todo el pueblo leproso De todos lados, todos los barrios, nos encontramos a festejar El ingreso, la propuesta de venir disfrazado, tuneado, de la manera que cada uno quiera Va a haber un bono contribución que es optativo para la colaboración del evento Pero viene con una bolsa de papel picado para jugar y un número para sorteo Es de 5 pesos, sin inflación en el 2010 Y ese número tiene grandes premios a lo largo de todo el día Como horas de pileta, consumición en el buffet, tortas Hay un premio especial también, un premio importante especial Y yo voy a vender hamburguesa, todo para comer, también para tomar, cerveza, gaseosa La jornada de 12 del mediodía a 12 de la noche A las 12 del mediodía los esperamos a todos para dar inicio al Carnaval Con un ritual que vamos a empezar a imponer desde este corso Que es algo que nos parece que es importante que toda la gente que viene viviendo los Carnavales Esta es la décima edición, el décimo corso que tiene Newell en 6 años Los invitamos a todas las 12 o a las 12 de la noche cuando se cierre el Carnaval Con el ritual más ardiente de la jornada Va a haber torneos de truco, ping pong, fútbol La idea es poder retomar la tradición de los Carnavales del club En el año 51 se hacían 8 noches de Carnaval en febrero en el club Y cualquier persona que recuerde esos Carnavales Habla de la magnitud que es la fiesta de Newell A nosotros nos parece importante eso Así que la idea es hacer otro corso para el feriado lunes 16 de febrero de Carnaval Y también la Murga va a cumplir 6 años el 9 de marzo Y la idea es poder hacer un corso en la calle Y poder convocar a todo el pueblo leproso al parque El pueblo leproso tiene que venir al Carnaval porque es el momento de encuentro Porque es la fiesta de todos Porque no tiene ninguna especificación Es para niños, jóvenes, adultos, grandes Y se trata de poder expresar lo que somos como sociedad leprosa de fiesta Es algo sumamente importante Es el momento en que nos vamos a enlazar Que nos vamos a encontrar Que yo puedo tener este vínculo ahora con vos De alguna manera